Saludos a todos los que nos mandaron saludos ahí en la Facebook y saludos a los que también nos dieron like en el estado de los que teníamos preparado para todos ustedes, saludos a todos los niños y felicidades de parte de sus amigos Los Guayazos Chirulingas Productions y aparte con DJ Sol. También queremos mandar un especial saludos aquí de la gente que nos estuvo escribiendo ahí en el Facebook, aparte de los que le dieron like al estado, de todos modos muchas gracias por su like, lo que queríamos era comentario, así que los saludos empiezan a partir de este momento. La primera fue Karen Rodríguez, así que saludos, gracias, dice te amo mi pareja muy bonito, muchas gracias, saludos pequeña y un beso para todos ustedes. La segunda fue Tanita Coca, también gracias por el comentario que nos hizo, hola Chirulingas, saludos, saludos aquí Tanita. Tanita Coca, ay que nombre está, va a ser bien. Otro saludo es para Ana Soto, que no comentó nada, pero se le agradece también. Yadixi, Landa Suri, saludos a los Chirulingas, muchas gracias, te queremos, te queremos. César Emanuel, Gallegos, Pérez también, aquí estamos, mira, aunque no nos comentaste nada también. Te regalamos una carita feliz. Te regalamos una carita feliz, te regalamos una carita feliz. Ok, el otro saludo es para Mónica Rivera, que ella comentó, dice saludos Chirulingas y para el DJ guapo. Gracias. Como yo hoy dice saludos también para Eduardo Nelly, que dice éxito, la buena vibra, saludos, muchas gracias Eduardo Nelly, saludos para ti, para tu familia, para tus pequeñines también. También nos mandó la, me parece que es la señora Ramírez Salinas Sonier, que quiere que saludemos a sus hijos, a Alex, a Mari Carmen y a Giselle, que nos conocieron en un show en Petatlán, que hasta allá se nos mandó. Saludos pequeñines, saludos a Mari Carmen y Giselle, saludos, felicidades a Petatlán. El siguiente saludo es para Yared Gómez, que ella comentó, dice hola, saludos Chirulingas. Gracias, gracias. El siguiente también comentó, nos comentó la amiga Toni Estrada, saludos a los mejores payasos. Ah, muchas gracias, en serio Toni, gracias, te agradece, los mejores payasos de corazón, gracias. A Nadie Romero, saludos, también de verdad muchas gracias por acordarte de nosotros, saludos. El siguiente saludo es para el gran amigo Armandito Martínez Lujan. Un gran conocido. ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ese qué, pero ni modo, ni modo, ya qué. Nos puso, nos comentó él, nos pone, no se calmen pinches locas. ¿Tu qué? Un saludo Armandito. Saludos, carna. Espero que ya hayas desligado de Chalma, porque apenas se fue a Chalma. Saludos. Saludos, Armando. Saludos también para Calicatura Obregón, saludos a Sirulingas, en especial a Pepelecos, en Extraña, muchas gracias Calicatura Obregón, en serio. Saludos, gracias. Un saludo para ti y un abrazo. Para María Gloria Ortiz, saluditos, nosotros te mandamos saludos, te mandamos saludos de uno bien grande, como es de tamaño payaso. Ok, el siguiente saludo es para Anny Cabrera, nos mandó una carita feliz. Mándale otra carita feliz, por favor. En la que regreso la rola. Ahí está. Saludos, Anny Cabrera. Y seguimos, seguimos mandando saludos para todos ustedes los que nos escribieron. Es para Anayeli Martínez Alarcón, saludos Anayeli. Para usted también, saludos. Gracias por tu comentario. A Cristian Isidro. A Cristian Isidro, saludos también a Cristian Isidro. El Joe Glow. El siguiente es para Basi, el original, yo creo que es un rapero también. Saludos Basi Anan. Joe Glow, Joe Barrio. Saludos para Saishine Guerrero. Saishine Guerrero. Hola, saluditos. Mándale saludos a mi bebé, Matías Exael Porfitas. Saludos Matías. Felicidades en tu día. Gracias. Saludos. Saludos. También seguimos con los saludos para Adriana. Adriana que te la sigues por otro día, aunque no nos comentaste nada. Pero sigue todo pasando bien. El siguiente saludo es para Sari Zaragoza. Nos comenta, son los mejores. Claro. Gracias. Saludos. Saludos también para Carla Salgado que dice, hola, saludos a todos los Chirulingas. Muchas gracias, Ari, de verdad. En este día de niño. Soy Josdar. Soy J. Josdar. Eso está medio raro, a ver. Dice, soy Josdar. J.K.S. 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 Carnal, saludos. No sé, pero saludos. No sé, para ti, que no sé. No, así dice, soy Josdar. No sé, soy Josdar. Jajajaja. Ahí está. Y saludos para Sari Zaragoza, los saludos porfa, para Ingrid, a la exalna Rectoría. Ingrid, saludos para ti. Muchas gracias por comentar a Carrillo de Vélez. A Carrillo de Vélez también, que no hizo comentarios. Saludos desde aquí. De Chirulingas. De Chema. De Chema. Prepárate porque próximamente ya vas a estar con nosotros. Acuérdate que mañana te esperamos. Saludos para tu bebecita hermosa. Saludos para tu bebé. Cuídalo mucho. El siguiente saludo es para Irene Celeste Martínez Alarcón. Dice, le puedes mandar saludos a mis pequeñitas Nicole y mía. Claro. Saludos, saludos Nicole y mía. Saludos. Bueno, no es mía. Es tuya Irene Celeste. Le mandamos saludos. Y también le mandamos saludos a Karina Cabrera Vásquez. Que dice, mándame saludos a mí. Bueno, saludos para mí y para ti. Y también le mandamos saludos a Alondra de la... Ah, no, sí. Alondra de la Vega Beltrán. De la Vega Beltrán para ti. Saludos, Katira. El otro saludo es para Betsy Salmerón. Saludos, gracias. Salmerón, gracias. Dice, otro saludo es de Maudicio Rendón Vélez para Los Caguas. Saludos, amigos de Los Caguas. Muchas felicidades. Todos llevan un niño dentro y no suelen la trompeta. Se lo comió todo. A Kevin, Alexandre, Gatica. No. Kevin, Alexandro, Gatica. Que lo engaño. Que lo engaño. No, te lo engaño. A, te lo engaño. Hola, saludos, suerte, gracias. Saludos. El otro saludo es para Armando López. Él comentó, saludos, camaradas, con suerte. Gracias. Gracias. Y también saludos para José Luis Sánchez que nos dice que nos desea mucho éxito. Gracias para ti y para toda tu familia también éxito en todo lo que hagas. Para Isaac Vásquez Alarcón, yo a mí sí. Que no le entendí, pero dijo que yo a mí sí, a ti sí también. Bueno, saludos. A ti te mandamos saludos. A ti le ganas. El otro es para Erika Sánchez. Sí, pero para mí, Joan. Para mi Joan. Erika Sánchez. Erika, eres tú la que nos contratas en todas las fiestas. Erika, la renojona fiesta. Erika. La renojona fiesta. Erika. 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 Erika Clara. Que comentó. Amigo, no importa que no me mandes saludos. Solo quiero decirte que Dios te siga llenando de bendiciones y de trabajo. Eres el lico payaso que no me da miedo. Sé feliz. ¿Y nosotros? Saludos también para ellos. Nosotros también te damos miedo. No, yo quiero que se refiere a los chibulingas. Sobre todo, completo. Ok. Y otro saludo para Arianita. García. García. Que dice que saludos para Joan. Y para todos demás. Y para Lendish. Y para todos de Sky. Saludos también para Javier García. Que dice saludos a mis nenes. Santi. Sammy. Es su gran admirador. Javier García. Sammy. ¿Javier García es nuestro admirador? Es nuestro admirador. Saludos. El siguiente es para Miriam Velázquez García. Muchas gracias amigo. Sí, muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Niña Velázquez García. Órale. También está. Xochitl Hernández. Saludos Xochitl Hernández. Para ti. Te daré los saludos. Hermosa. Fuerte mucho. Dios te bendiga. Para Salomé Tomás. Tomás. Sí, ¿verdad? Para Salomé Tomás. Que nos dijo. ¡Saludos! Saludos para ella. Que próximamente estuviera y estaremos en sus cumpleaños de su bebé. Que ya estuvimos muchas veces ahí con ella. Estaremos compartiendo. Ok. El siguiente es para Daisy Tapia. Ella escribió que le mandamos un saludo. Y claro que sí. Con mucho gusto te mandamos un saludo. Y una carita feliz para ella. Y también saludos para Diana Santos. Que dice. Hola. Son muy buenos payasos. Diría los mejores. Y con más gracia. Bueno. Uno con más gasa que otro. Gracias. No gracias. Gracias. Se puede saludos para Dania Valeria. Dania Valeria. Claro que sí. Saludos para Tati. Para ti. Que me estás viendo ahí mero. Para Arturo Rendón. Bravo. Que dice. Saludos. Bravo. Ahí dice. Bravo. Bravo. El siguiente es. No. Pero bravo el perro. Siguiente es para Joana Guerrero Navarrete. Ella solo puso. Yo. Yo creo que es de zona yo. De Cablemas y Dish. Eso. Esos son los saludos. Ven. ¿Quieren más saludos? Pues aquí tenemos más saludos para todos los niños. En especial los que llevan un niño adentro. O sea. Las embarazadas. Y saludos para Nati Bravo. Que dice. Saludos Nati Bravo. Saludos también para ti. De todo corazón. Los Chirulingas. Para Alma. Elisa Sánchez. Vargas. Hola amigos. Payaso Peperejo. Pueden mandar saludos a mis niños. Pueden mandar saludos a mis niños. Aranza. Y a Alex. Nos vemos en la cabalgata. Saludos. Claro que nos vemos en la cabalgata. Y para Aranza. Aranza. Aranza que estuvimos en su pieza. Y Alex. Ahí estuvimos. Hermosa la fiesta. Hermosa Aranza. Ahí estuvimos. Aranza. Aquí estamos Aranza. Ok. El siguiente saludo es para Roxana Abarca. Dice. Manden saludos para mi sobrino Poquilín. El Poquilín. Saludos. Jajaja. Continuamos. Continuamos con saludos para Amairani Vargas. Dice. Jajaja. Saludos para mi. Jaja. Ok. No. Bueno. Se regresa tu saludo. Regresamelos. No. Saludos para ti Amairani. Saludos también. También. Saludos para Anaí de Loya. Saludos a. Mayra. Neymar. Carlos. Paul de Loya. Ashley. 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 Saludos para ustedes. Ashley. También mandamos un saludo para Mercedes Bea. ¿Será Mercedes Benz? Jajaja. Quiero un saludo manito. Payaso Pepereco. Claro que sí. Mándase lo que no es. Saludos. Saludos. Hay quien es para ti Almita. Almita. No. Almita Alcaraz. Olis. Almita Alcaraz también. Olis que nos dice gracias para ti. Almita Alcaraz. Saludos. Ashley. Carvajal. Eh. ¿Qué dice? Que es la doble de Dama Paola. Ah. Que es la doble de Dama. Dama Paola. Es la doble. Ah esta gordita verdad. A lo mejor por eso. Por eso dobles. Ok. El siguiente es para Jessie Peralta. Nos comenta. Todos llevamos un niño dentro. Saludos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y más las señoras que están embarazadas. Esas llevan más el niño dentro. Dice saludos para Kike Carvajal. Además de unos excelentes amigos. Los mejores payasos. Gracias Kike Carvajal. Gracias Kike Carvajal. Muchas gracias Kike Carvajal. Le queremos mucho parte a tus amigos los Chirulingas. Ok. Continuamos. ¿Quieres? ¿Quieres? Adichica Balú. Adichica Balú. Aquí estamos. Saludos para ti. Desde aquí hasta donde estás Adichica Balú. Sabiendo tanto nombre bonito. Ponte Godofreda. Pánfila por favor. Ok. El otro es para Sandy Sosa. Nos escribes. Hola. Y saludos para mi bebé Derek Alexander. Que ya estuvieron en su primer año. Y próximamente si Dios quiere en el segundo. Claro que sí. Claro. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Claro que sí. Y dice otro saludo para Dani Daniel Cisneros. Dani Daniel Cisneros dice. Hola. Saludos a mi sobrino Rodrigo, Ángel, Delia y gracias por hacer a los niños felices. Lo hacemos de todo corazón. Saludos a los sobrinos. Sobrino Rodrigo, Ángel y Delia. Saludos. Los queremos mucho. Sobrino Rodrigo. Ah. Él es este... Nananami, verdad? Nananami. 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 Muchas gracias. Él fue mi nana de chiquito. Me daba mi chichi. Pobrecito. Pero vamos allá. Andale. Continuamos. Karina Soriano Uriarte. Saludos para mi pequeñín que es tu fan. Joaquín. 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 Ah, Joaquín. Sí, siento el pequeñín Joaquín. Ah, Joaquín. Joaquín. Que se vistió de Iron Man. Iron Man. Ese. Saludos Joaquín para ti. Felicidades en este día. Te esperamos. Te esperamos mañana, Joaquín. Lleva tu traje de Iron Man. Llévalo mañana. Nos vemos a las cinco y media. A cinco y media. Por favor. Seguimos con los saludos. Continuamos con Rocío Robles. Ella nos comenta, mientras lo sigan recordando, él vivirá en sus corazones. Ánimo. Ánimo. Claro que estará en sus corazones. Les hemos robado más de una sonrisa. Vivimos en sus corazones y ustedes se quedan bien en el nuestro. Saludos para Rosy Marcos. Querida nos comenta saludos a Mariel Salmerón, que va en el grupo JD. ¿Quiénes son esos? Y dice, y saludos a ustedes, se les quiere. Saludos Mariel Salmerón de parte de Rosy Marcos, en el grupo JD. Saludos para Bexa Bexa Sánchez, que no nos comentó nada, pero le vamos a hacer una carita feliz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está. El otro es para Jessy Salgado. Dice, mándele saludos a mi bebé Ali. Va que va gratis. Saludos Ali. Ali, saludos para ti. Felicidades. Felicidades de niño. El otro saludo es para Paola Rendón. Pao, muchas gracias por comentarnos con una carita feliz. Ahí te va otra. Una, dos, tres. Sale. Ahí está para ti. Saludos. Felicidades Paola. Para Miguel Ángel, Miguel Ángel Flores Domínguez. Saludos. Nos está mandando saludos. Saludos también para ti. Échale ganas. Adelante, vemos. Ok. El siguiente es de Mariana Bravo. Dice, saludos para Miriam Cabrera Bravo. Bravo, perdón. La mejor prima del mundo. Porfa, saluditos. Ándale, Miriam, saludos. Miriam. ¡Ah, mi madre! ¡Miriam! ¡Miriam! Saludos para ti. El siguiente. El siguiente saludo es para Maldonado. Maldonado. Longinos. Longinos Fidel. Que dice, saludos a mi princesa. Galilea Estefanía Longinos Bravo. Claro que sí, Galilea. Felicidades en este día del niño. Pásatela de lo mejor. Esperemos que seas una princesa de verdad y te la pases de lo más mejor que puedas hoy. Cintia. Felicidades también para Cintia Adame. Que nos dice... Yo. Que nos dice... Yo. O sea, está en la zona yo. Qué bueno. Ándale, sale, vámonos. El siguiente es para Teresita Catalán. Nos comenta... Saludos. Igualmente, saludos. Saludos, Teresita. Y otro saludo para Navidad Vázquez Sánchez. Mamá. Samadia. Te quedamos mucho. Felicidades en este día del niño también para ti. Claro que sí. Saludos, mamá. Saludos también para Jess Madlon que nos comenta. Hola. ¿Habrá función en la capilla del niño doctor? Saludos. Por supuesto que sí. La función es para el día de mañana. Seis de la tarde. Pero si nos quieres acompañar a la cabalgata. Cinco y media. En la gasolinería donde venden gasolina. Ahí te esperamos. De preferencia llega de allá temprano porque va a estar un letrero grande que dice Pemex. Ahí, para que no te pierdas. Ok. El siguiente saludo es para Rosa Isela Vázquez Sánchez. Dice, soy sus fans, Pepe. Así que espero mis saludos. Saludos para ti, Rosa Isela. De verdad, muchas gracias por estar todos los domingos ahí. Aunque no nos dan dinero porque nunca me doy cuenta. Pero, no siento. Saludos para ti. Felicidades en este día. Alexis Valle Vázquez. Saludos. Saludos. Saludos ocho. Jajaja. Saludos ocho. Saludos ocho. Saludos ocho. No somos tres, no somos ocho. Ah, pero saludos ocho veces. Saludos, saludos, saludos. Luego te complace los demás. Ok. El siguiente es para Enrique Linares Sánchez. Dice, yo también saldré del video. Nace en Burli. Yo quiero salir. Ah, ese soy yo. Ese eres tú. Jajaja. ¿Tú qué? Ok, saludos. Saludos para DJ Shorty. Que dice que es DJ y se descarga su música del Ares. Y ya con esto es DJ. Saludos para... La... Beba. La Beba de Catalan Flores. Beba Catalan de Catalan Flores. Dice, hola, hola. No sabes si habrá función mañana en la capilla del Niño Doctor. No es hoy, es mañana. Ella comentó el día de ayer, no es hoy, es mañana. Así que te esperamos. Porque esto ya se está poniendo caliente. De la emoción. Y ya casi estamos acabando. Ah, y también seguimos con Paola Navarrete Rodríguez. ¿Qué dice? Espero... Eso, saludos. Espero daros saludos. Bombones. Ah, no. Paola, Paola. Gracias. Con esta, con esta colaboración. Ahora sí que me dijo bombón. Siento que me derrito. Hasta que alguien reconoció lo bueno. Ándale. El siguiente es para Maximiliano García. Nos comenta. Hola, yo. Otro más en zona yo. Otro más, Maximiliano. Y otro saludo para Harry Martínez de Adame. Harry Martínez de Adame. Felicidades en este Día del Niño. Que dice, saludos Pepe. Muchas gracias. Para ti también. Saludos. Dios te bendiga. También para José Francisco Bernal. Que dice, hola. ¿Qué más? No nada más. Pues hola. 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 Para ti. Ok. El último es para Kim Rodríguez de Vargas. Nos comenta. Hola, yo puedo todavía. Ah. Comentó al último. Y ahora sí. Pues saludos para ti. Si alcanzaste, Kim Rodríguez de Vargas. Así que felicidades y... ¡Vuelto yo! ¡Pues bye! ¡Vuelto yo! Mataron Mike, pero disculpen, no tenemos mucho tiempo. Pero los queremos. Saludos a todos los niños. Sean felices que Dios los bendiga. ¡Vuelto yo! Y saludos para mi hija. Que está en este momento haciéndola de camarógrafa jugando. Ahí está. Saludos para Liz. Y también para mi esposa que se encuentra en el trono. ¡En el baño! ¡En el trono! ¡Ahí está! Ella se encuentra en el trono porque es una reina. Y está sentada ahí en su trono. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los niños. ¡Felicidades niños! También para la familia de Pepereto. Para sus hermanas. Para todas las hermanas. Saludos. Saludos. Y para todos los de JD. Para todos los que comentaron. Los que dieron like. No podemos mandar saludos a todos. Pero... ¡Felicidades niños! ¡Póndense bien! ¡No hagan travesuras y mucho ojo! ¡Así que nos vamos! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Pues bye!